... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que saben que es su casa. Hoy como cada miércoles abrimos líneas telefónicas 986-900-924 en caso de que tengan alguna pregunta, tema, sugerencia, cuestión, cualquier cosa que se pueda solventar o solucionar desde la Administración Municipal. Este es su día y ese es su número de teléfono 986-900-924 porque además tenemos al concejal de Fomento David Regades preparado para responder esas preguntas, esas cuestiones, esas sugerencias, incluso si son quejas, David. Pues aquí estamos para todo. Bueno, para las quejas siempre se está un poco menos preparado, pero con todo, hoy es un día muy interesante en Vigo, en general un día interesante porque estamos en pleno solsticio de verano. Esta noche se pondrá el sol por primera vez en esta temporada estival y lo va a hacer por detrás de las cíes, como siempre, pero esta vez de una forma muy especial y con banda sonora, David. Pues la verdad que hoy es un día muy importante, en todas las civilizaciones se celebra la llegada del verano. Y yo muchas veces hablando con los amigos, que a veces hacemos kilómetros y kilómetros y kilómetros para ver una puesta de sol y nos dicen, ay, desde aquí se ve una puesta de sol espectacular, vemos el equinoccio espectacular, tal. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo creo que mejor puesta de sol que la nuestra, la que vemos desde la ría, como el sol se oculta entre las islas cíes, entre las montañas y desaparece hasta el día siguiente, pues yo creo que no hay mejor puesta de sol que esa, ¿no? Y este año de una forma especial, porque se va a hacer con música, yo invito a todos esta noche que vayan allí a Samil y vamos a contemplar todos juntos esa puesta de sol, ¿no? Y lo vamos a disfrutar mucho, con mucha música, con muy buen ambiente y con una imagen, pues, que yo ayer ya hice alguna prueba, ¿no? Ya estaba yo paseando por Samil a última hora para ver cuál era la visión que teníamos y es fantástica, ¿no? Bueno, no hay duda, además teníamos a la Orquesta 430, creo que ayer también ensayando, que me imagino que por eso el concejal estaba viendo que todo quedaba ya estupendo, que el marco fuese inigualable, como realmente lo es para continuar también esa candidatura de si es patrimonio de la humanidad. Ya son para nosotros un patrimonio, sin duda, de la humanidad, pero bueno, ahora lo que queremos es que la UNESCO lo tenga en cuenta también. Bien, 986-900-924, 986-900-924, aprovechen que está el concejal de Fomento, nosotros lo vamos a hacer para hablar de obras. David, tenemos bastantes en marcha, aunque sí es cierto que con la temporada estival parece que se ralentizan también un poco el número de calles abiertas. Con todo, hay grandes proyectos que están más que encarrilados en la ciudad. A ver, nosotros ahora tenemos un objetivo, ¿no? Las obras Rosalía de Castro, que tenemos ahora en marcha, pues la fase 3, pues de rematarlas en 15 días, ¿no? Porque también que la gente pueda disfrutar un poco de los viales en esta época de verano. Álvaro Conqueiro le deben de quedar tres semanas, en tres semanas deberíamos estar fuera de Álvaro Conqueiro. Por ejemplo, Camellia es un poco menos, dos semanas, es decir, vamos a tener en este mes que a lo largo del mes vamos a ir acabando todas las obras que tenemos iniciadas para pronto sacar una remesa más, que va a ir saliendo estos días en el perfil del contratante, en la página web del Ayuntamiento, para al volver de vacaciones de verano, pues ya volver a abrir las calles otra vez y hacer obras otra vez, ¿no? Pero sí, sí, son obras importantes que están llegando a su fin, ¿no? Y que algunas van a tener más fases, ¿no? Aquí en el entorno de Rosalía de Castro, pues estamos con catas arqueológicas, porque es una zona muy caliente arqueológicamente, ¿no? Entonces, desde la Junta de Galicia, pues nos dicen, y yo creo que con muy buen criterio, que a la hora de actuar, pues hay que llevar un seguimiento arqueológico, y ahí se detecta, pues, si había salinas, si había antiguas ciudades, ¿no? Es decir, parte de nuestra historia, que los pueblos no nos podemos olvidar de nuestra historia, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, pues ahí son todas calles que se van a ir evolucionando, será fin a vendaño, nosotros creemos que podemos estar en obra, ahora estamos, durante el verano vamos a hacer catas arqueológicas, vamos a hacer agujeros de dos metros por dos metros para ver qué hay, ¿no? Y con eso nos vamos a pedir la autorización otra vez y empezar a hacer la obra, yo creo que de aquí a un año, ¿no? Y en junio del año que viene, pues estaríamos ya con la obra realizada, porque al final todas las obras tienen un trámite, ¿no? Nosotros primero, pues cuando tienen cautela arqueológica, pues hay que pedir primero permiso para hacer catas arqueológicas y decir, bueno, nosotros creemos que en esta calle, en la mayoría de ellas, tenemos mucha experiencia de todas las obras que hemos hecho, ¿no? Y después hay un archivo, ¿no? De todas las, lo que nos hemos encontrado en el subsuelo, ¿no? Y entonces, pues de esa forma, pues empezamos el procedimiento y ahí empezamos a hacer las catas arqueológicas, después cuando vemos lo que hay, pues redactamos el proyecto basado en los hallazgos que se hayan encontrado, después ese proyecto va a licitación, después las empresas concursan, se adjudican las empresas y se inicia la obra, ¿no? Y eso es un periodo de tiempo que podemos estar hablando, pues de ocho meses, ¿no? En un vial que no tenga control arqueológico, pues podemos reducirlo a seis meses y en uno que tenga control arqueológico, pues a veces va ocho meses, un año e incluso más tiempo, ¿no? Pero ahora que ya tenemos el eje principal, aquí en Rosalía de Castro ya realizado, pues estamos empezando ya también con todas las transversales que antes de finalizar el mandato, porque es un compromiso de la alcaldía y si estamos todos trabajando para que se cumpla, como no puede ser de otra forma, y antes de finalizar el mandato, pues todo el entorno de Rosalía de Castro, pues va a quedar ejecutado, como en otras ocasiones, pues quedó el entorno de Povisa o las actuaciones que estuvimos haciendo en Colla, en El Calvario, en La Doblada. Después, si quiere, concejal, hablamos de esos diez años que se cumplían también esta semana, porque se daban esta semana todas las cifras de calles humanizadas en la ciudad, en los últimos dos, en los últimos cuatro y en los últimos diez, y la verdad es que solo las cifras ya llaman la atención. Pero primero vamos a responder a José Manuel, que lleva un ratito esperando al teléfono. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escucha el concejal. En primer lugar, el tema de los diez años, el balance que hace de los diez años, que lo he escuchado, en felicitar al alcalde y a esa corporación, a ese gobierno, por su trabajo. Lo que sí le vaticino es que tienen que durar otros diez años más, y de ahí, con esos diez años más, que se vaya olvidando el PP, porque no van a ser 17 concejales en las próximas elecciones, que van a ser 22, y no soy adivino, ni mucho menos, pero es lo que deseamos muchísima gente que queremos aquí. El tema que quería hablarle era de la calle La Paz. La calle La Paz la hemos pedido ya hace dos años, humanización, y las únicas esperanzas que tenemos, el alcalde dijo que sí, bien, por supuesto de que se iba a hacer, nos ayudó muchísimo, que hizo un asfaltado a los 15 días de hablar con el alcalde en la calle La Paz, lo cual estamos muy agradecidos, pero esta calle lo que esperamos es que tenga ya en esta legislatura, quiero decir, en este año, en los presupuestos pudiese entrar la calle La Paz, la subhumanización. No nos haga como la otra calle que ya hay que poner una pancata por el motivo, no para el año que viene, pues ya tenemos el tema. Y el otro tema muy breve es de que trato de estar con usted desde el mes de noviembre y todavía no lo he conseguido, entonces era nada más que por eso. Dar las gracias de antemano por todo. Muchísimas gracias José Manuel, puede escuchar la respuesta a través del televisor, y en todo caso, también de cara a esa reunión, nos quedamos con su teléfono desde realización, desde los compañeros de producción, para que en caso de que se necesite, él se lo llame desde el departamento. Pero yo a José Manuel, que es lito, ya le reconozco la voz. No, a ver, a dos cosas, yo el otro día aún me encontraba con José Manuel por la calle y hablábamos de, me decía lo de la reunión, y bueno, José Manuel normalmente nos hace unos planteamientos de transportes, de tráfico, entonces yo le remitía a mi compañera Ángeles Marra, que es un poco la que lleva, la concejala que lleva este tema, y que le puede ayudar perfectamente. Y bueno, lo que nos decía, el entorno de la calle Paz, yo siempre me acuerdo de la calle Paz, me acuerdo de aquellos textos pequeños que hacía Chano Piñeiro, Chano Piñeiro tenía la botica allí, tenía la farmacia allí, entonces escribía un día sobre la calle La Paz, y de la estructura que tenía entonces la calle La Paz, a los vigueses, pues es una de las cosas que nos anima a verla de otra forma, porque Chano en aquellos textos pequeños que hacía él les daba magia, y le daba magia a aquella calle que se asomaba al puerto, y que desde ella se podía ver el mar, desde los pocos sitios que se puede ver el mar, desde la ciudad de Vigo, que a veces es una ciudad tan vinculada al mar, y tan pegada al mar, y que nos cuesta ver el mar, y que se insinúa por algunas de las calles, y esta es una de las calles en las que se insinúa, una calle preciosa, que como decía José Manuel, el firme estaba completamente deshecho, y ya se reformó, ya tiene un firme nuevo, y ahora lo que nos está reclamando es el tema de las aceras, que tanto como en otros sitios, las aceras han ido acompañadas de la sustitución del arbolado, a mí aquellos plátanos que están allí, que aparecían en el texto del boticario Chano Piñeiro, de aquel cineasta que hizo el primer largometraje en gallego, siempre es onsa, y que tengo yo el gusto de poder participar ahora con una de aquellas actrices, que es compañera de corporación, Usía Blanco era la protagonista de aquella película. Y bueno, pues hay que ver, y es una calle sensible porque aquellos plátanos son parte de la historia de la ciudad, con lo cual es una forma también sensible de hacer nosotros las actuaciones que queremos hacer y que estamos haciendo en la ciudad, pues un poco llevando también el arte a la calle, la cultura a la calle, y con estos murales que se están haciendo a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico que lleva Carmela Silva, y un poco pues todos esos, expresión artística que somos capaces de llevar a la calle, o en la calle de los pintores, que queremos llevar los cuadros a la calle, esos cuadros que tenemos de pintor Colmeiro en la calle pintor Colmeiro, y pronto haremos la calle pintor low gris y vamos a hacer algo similar, vamos a volver a sacar la obra del artista a la calle, y ahí pues el modelo que tenemos en esa humanización, pues se extienden los cuadros o la reproducción de esos cuadros, no solo en vertical, sino también en horizontal, aparecen y cogen cuerpo por la acera. Como ya hicimos algún experimento así parecido, lo que hizo Nelson Villalobo, Martínez Garrido, que aparece un mural y después aparecen por el medio de la acera pues piezas sueltas, ¿no? Y alguna sorpresa más tendremos de proyectos... Nos las puedes adelantar todas, David, sin ningún tipo de problema. Yo sabes María que yo os cuento todo, pero siempre lo cuenta mejor el alcalde, entonces él lo presentará y después lo contamos aquí con detalle cuando vosotros queráis, encantado además. Vamos a esperar a que lo presente el alcalde, luego viene el concejal de Fomento y nos lo cuenta y nos especifica y trae fotografías si hace falta para enseñárnoslo. Señor Regades, usted cuando llamaba a José Manuel, decía que era Lito... No, Nito, Nito. Ah, Nito, Nito, porque por alusiones nos llama Lito. Buenas tardes. Buenas tardes, doña María y compañía. ¿Cómo estás? La segunda vez, por cierto, déjame que hable un poco también de mí, que habló con Lito esta semana, llamaba el martes, creo, ¿no? Ayer a la radio y hoy en la tele. Lito, estás en todos lados. Mira, María, y tengo que hablarte porque le van a regalar a mi hija un fila brasileiro, un fila brasileiro, un fila brasileiro, un perro de presa, y yo le digo que no lo coja porque yo tuve uno y son muy peligrosos, fila brasileiro, muy peligrosos. Entonces quería el veterinario ver lo que me decía, pero ella por la tarde no pude. Vaya, se lo preguntamos igual. Yo me lo apunto, Lito, y el próximo martes le hago la pregunta de tu parte, ¿te parece? Ya cuenta como llamada. Es una fuera de serie. Mira, que tengo una pregunta, Regades. Cuéntame. Una cosa, ¿por qué no hacéis una réplica en miniatura de las cíes cuando hagáis alguna calle? Como aquí, por ejemplo, en Gregorio Espino, que estáis poniendo un faro, esas olas, pero las baleas o las ballenas, perdón, son rojas. No pueden ser risas o pueden ser azules, porque en vez de ser rojas, discanta un poco. Y también te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con la empresa que se encarga de esto de los jardines? Porque la verdad, algunos jardines dan pena. Otra cosa que te quiero decir. Mira, no te olvides de, a ver si puedes poner el contenedor ahí, número uno de la calle Aragón, hombre, y los banquitos entre el número ocho y diez, que hay cuatro árboles que dan una sombra maravillosa y uno solo y no llegan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Calle Aragón número uno, contenedor? Calle Aragón, si puede, un contenedor, pero de la basura, porque es de lo que hay, no sabes, no hay de reciclaje, no hay, no sabes, pero es porque la gente a las seis de la tarde ya pone todo allí, y claro, viene la tabla. ¿Y el banco en qué número de la calle Aragón pedías? En la calle Martín de Garido, perdón, el banco de la calle Martín de Garido, entre el número ocho y diez, hay cuatro, está en el parque, hay cuatro árboles y hay un banquito solo y no llegan, porque ahora dan una sombrita maravillosa y las personas, pues, se sientan allí, no sabes. Perfecto. Y decirte que cuando se jubile al alcalde vas a ser tú al alcalde. No, 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 cuando se jubile, aunque le quedan muchos años, y el día ese me voy yo con él, gracias. Mira, yo quería hacer un partido, vigueses unidos, unidos vigueses, y también te digo, darle las gracias a doña Eva García de la Torre, que estuvo en vivo a debate y cómo defendió al alcalde, porque cuando una persona no está ahí no se habla más de las personas, de maravilla la señora Eva García de la Torre, tu alcaldesa. Los porriñeses somos así, Lito, es lo que tenemos. Muy buena persona, de verdad, eh, de verdad, me ha maravillado una gran oradora, una gran comunicadora, una fuera de serie, un diez para esta señora. Un abrazo enorme. Muchas gracias y perdonad por haberos molestado. Un beso, nunca molestas, Lito, eso ya lo sabes también. Vale, pues vaya bien. Contestad. Salud, mucha salud, deseo, salud. Gracias, Lito. Hasta luego, hasta luego. Claro, ya casi contesté, porque como fue una conversación así participativa... Sí, bueno, porque con Lito es de la casa, es la diferencia que hay a veces, ¿no? Con otros espectadores que no nos llaman tanto. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Y aparte, Lito también es de la gente que te encuentras a veces, ¿no? Porque está paseando por los sitios y está viviendo la ciudad, ¿no? Y te para y te comenta y... Decías tú antes, ¿no? Bueno, cuando os halaga, os gusta más que cuando os piden cosas, ¿no? Bueno... Yo te digo una cosa. Nosotros aprendemos de lo que nos dice la gente, ¿eh? Y escuchando, pues al final es como conseguimos, pues, hacer cosas y acertar. Porque cuando uno pasea muchas veces por una calle y ve las necesidades que tiene, pues mejor que la gente que vive en esa calle no lo va a saber nadie, ¿no? Entonces yo le agradezco a todo el mundo que nos llame y que nos haga comentarios, porque casi siempre son constructivos y casi siempre son un buen tono, con lo cual siempre nos aportan sabiduría, ¿no? Y nos decía Lito que un contenedor para la calle Aragón número uno, si no hay ningún problema, que a veces los hay, ¿no? Problemas técnicos de que por seguridad o por tráfico no nos lo permiten y tal, pero si no hay ningún problema técnico que lo repare, pues vamos a mandar ese contenedor para el número uno de la calle Aragón y el banco para Martínez Garrido número 8 y 10, pues eso ya no lo digo yo, ¿no? Lo dice el alcalde siempre, que donde la gente quiera un banco, pues el alcalde le va a poner un banco, con lo cual, Lito, hay a veces más bancos en stock, hay a veces menos. El otro día nos decía el alcalde que se hiciera un pedido nuevo de bancos, con lo cual van a llegar nuevos bancos, que ahí los bancos se piden ya en lotes de 100, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso va a poder ser. Y después nos hablaba de la alcaldesa de Porriño, de Eva García de la Torre, ¿no? Que es una fantástica alcaldesa, por supuesto que es una fantástica alcaldesa, y fue de las alcaldesas que más participó en poder hacer el área metropolitana. Después no fue posible porque Feijóo no lo quiso, ¿no? Pero era de los alcaldes que estaba de acuerdo con el modelo de transporte metropolitano, aquel que en la ciudad de Vigo pagaba tres viajes a la entrada y tres viajes a la salida, y que a Feijóo le parecía insuficiente. Yo no sé qué quería hacer Feijóo, ¿no? Decía, no, gratis total. Hombre, tres viajes a la entrada y tres a la salida son seis viajes. Yo creo que el 89% de los ciudadanos que vienen del área metropolitana a Vigo, con esos seis viajes les llegaría. Entonces, se empeñó en que no, y ahora no tienen ninguno, ¿no? La verdad que los alcaldes que apoyaron eso de no tener ninguno, yo no sé cómo se lo van a explicar a los vecinos y a las vecinas cuando les tengan que votar, pero bueno. Te falta la ballena, que es roja. Ah, la ballena roja. Para que vea al hito que yo lo apunto todo. La ballena y el pulpo, ¿no? Bueno, nosotros ahí también le dejamos al artista que se exprese, ¿no? Y yo me imagino que cuando le ponen esos colores vivos es por dar la alegría a la ciudad, ¿no? Hay veces que el asfalto es negro, los viales son oscuros, entonces que el artista pues quiso darle un poco de luz. Bueno, aquí es el color de Vigo al final, ¿no? Es el color de Vigo y es el color de nuestra bandera, entonces pues fue una forma de dar la alegría, que después decía el propio Lito, ¿no? Decía, pero está quedando fantástico. Y la verdad que sí, porque ¿qué quisimos hacer con ese trancadís, no? Con esos azulejos de colores que uno hace forma de faro, otro hace forma de pulpo, tal, pues tapar el hormigón que había en esas paredes, que es obligatorio, ¿no? Para proteger a los coches que circulan por el vial de que no se nos caigan hacia el túnel y si alguno tiene un despiste y se va, pues que los pare esos muros de hormigón, ¿no? Son unos muros de contención de vehículos y eran feos, ¿no? Porque eran unos muros de hormigón y entonces se quiso disimular pues con esta actuación y no solo eso, hay una señal que tenía dos señales circulares de tráfico y un panel indicativo cuadrado, ¿no? Entonces las dos señales circulares por la parte de atrás le pintó dos ojos el artista y al cuadrado que hace la señalética de los viales, pues le puso como si fuera una boca y una sonrisa, ¿no? Y la verdad que es una forma de entender la ciudad también con la teoría, ¿no? Sí, bueno, lo que pasaba con las medianeras también, ¿no? Que es una forma de transformar elementos que a lo mejor no son tan agraciados de la ciudad y hacer, pues, bueno, elementos incluso artísticos. Yo os siento muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. O escoita con sulleiro. Vamos a ver, vamos a ver. Señor Regades, desde faimeses estamos lendo, escoitando, que en Alcabre van a asfaltar o camiño do Cruzeiro e o camiño do Fuerte. Parece que moito ler, moito ler, pero ahora non da feita. Entón pregunto para cando, sin olvidarnos da Viene Atlántida. Outra cousa, Senda Azul está totalmente abandonada. É últimamente frecuente ver xente que está utilizando o camiño portugués por la costa está empleando a Senda Azul que pasa por Alcabre. A ver si é posible arranxala e desbrozala. Que por moito que digades que sí, que sí que está desbrozada, está feita unha pena. Como vemos outro día aquí no hotel, a Don Julio Iglesias e tal, grabando un programa, moi bonito, pero temos un Alcabre de cinco estrelas a un lado e a pouco tempo todo abandonado. Entón, a ver, si dunha vez por todas, arrancamos e non é chorar e falar dunha realidade. Nada máis, non vou aí intervir, non vamos a alterar o sistema do programa. Non sei o que me contestarás, pero por favor, haber sido unha vez por todas, vos poñedes mánsa obra e nos dades alguna realidad concreta. Nada máis. Unha partaxa, Santón. Bueno, é moi fácil, Sosantón, se lo dijimos aquí en este programa e se lo dije en mi despacho, en el ayuntamiento, que vinieron a reunirse. Pois estas caminos que se van a asfaltar están metidos en presupuestos e están os proxectos hechos. Te acuerdas, Sosantón se acuerda e tú seguramente tamén, María, que ahí habíamos hecho unha unidad de dos millóns de euros de asfaltados. Un millón ya se ejecutou e este millón de euros, yo se lo explicaba a Sosantón, pero se lo vuelvo a explicar, tenían todos cautela arqueológica, necesitaban todos permisos arqueológicos. Entón, eso necesitaba hacer unhas cartas e que nos diese autorización patrimonio da asunta para poder hacer as ejecuciones. Tenemos en estos momentos permiso de todo, está en os presupuestos de este ano, con lo cual, estes viales se van a asfaltar en este ano. Yo no le puedo decir si un mes arriba o un mes abajo, pero en este ano se van a ejecutar. Entonces, si el año que viene, cuando lleguen las navidades, no está asfaltado, pues o Sosantón que nos llame y vamos a entender que no están asfaltados. De todas formas, claro, él dice, bueno, pues se publicó muchas veces. Sí, porque nosotros cuando aprobamos los proyectos, pues decimos que se aprobaron. Cuando hacemos los presupuestos y metemos los proyectos en los presupuestos, pues es otra actuación más. Porque al final, lo decíamos antes, ¿no? Cuando contábamos un año y pico si tiene problemas arqueológicos y seis meses si es una obra que está en una zona que no es de cautela arqueológica. Pero al final las cosas se van viendo. Los trámites administrativos son necesarios y llevan sus plazos, ¿no? Avenida Atlántida. Sí. Avenida Atlántida, también en este programa, le decíamos a Sosantón que habíamos metido, o que vamos a meter, 300.000 euros de presupuesto para hacer una actuación en la Avenida Atlántida. Y hoy también podemos decir que esa actuación consiste en hacer la acera yendo hacia Samil de la derecha, que va desde la rotonda donde empieza al cabre de la VG20, hacia Samil, hacia el Museo del Mar. Y esa acera toda de la derecha, pues va con esos 300.000 euros que se van a hacer, se va a ejecutar ya, bueno, se va a ejecutar no, está encargado ya el proyecto, están acabando de realizar el proyecto y va a estar contratada en este año. Y sí, que yo soy más cauto en este caso, con el tema de si vamos a poder ver las obras antes del turrón o no, pues estas, si no las vemos en el último trimestre del año, las vamos a ver en el primer trimestre del año que viene. Es decir, Avenida Atlántida, 300.000 euros, con eso hacemos toda la acera de la derecha, desde la VG20, donde habíamos acabado la vez anterior, que nos decía un día Sosantón, no, la Avenida Atlántida, hicisteis la parte de Bouzas. A ver cuando nos toca la parte del cabre, pues este año vamos a hacer la parte del cabre, vamos a hacer toda esa hasta el Museo del Mar, con lo cual queda acabada la acera derecha de la Avenida Atlántida y sí que no va a ser de forma continua, porque ahí, por parte de actuaciones urbanísticas y por parte de alguna actuación que ya hicimos con anterioridad, hay dos zonas donde está el hotel Los Escudos y los edificios que están justo pegados al lado, que esa acera ya está hecha, y hay otra zona en el entorno de la iglesia que también está ejecutada la acera. Entonces, esos dos sitios nos los saltamos, pero el resto va a llevar un pavimento nuevo y va a llevar un estándar igual que lleva la parte que ya hicimos, que es la parte de la Avenida Atlántida, de Bouzas y no de Alcable. Con lo cual yo creo que son buenas noticias para Sosantón y sí que los plazos son estos, es decir que nos puede llamar el próximo día para decirnos, para pedirnos otras cosas, pero no va a ser capaz de ver ejecutado la Avenida Atlántida o no va a ser capaz de ver ejecutado Cruzeiro y el Camino de Afonte. Yo creo que en este, que nos dé de plazo hasta final de año, pero sí se va a asfaltar porque están los presupuestos, pero que claro, todo tiene un procedimiento administrativo, y nosotros tenemos que respetar, y yo creo que eso es bueno, porque eso es la garantía de que las cosas se hagan bien, y yo disfruto mucho con las obras que hacemos en el Ayuntamiento, porque a veces, al cabo de los años pasas por ellas y ves que envejecen bien, que van pasando los años y están en perfecto estado, y eso es un motivo de satisfacción y de alegría, que son las cosas bien hechas. Señor Contejal de Fomento, muchísimas gracias por haber venido a este plato abierto como siempre, lo emplazamos, pues no sé, a un miércoles de la temporada que viene, me imagino, porque el próximo miércoles es el último, David. O sea, que o te vienes el próximo miércoles, o si no, nos vemos en septiembre con el nuevo curso, ¿qué te parece? Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, por la verdad, pasa un momento muy agradable, y siempre tomo notas, porque siempre me voy con deberes para hacer, y encantado. Gracias. David, en serio, gracias a ustedes, muchísimas gracias, nos vemos mañana con más plato abierto. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!